Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy quiero hablaros de lettering, así que si os interesa, quedaros que empezamos Bueno chicas, pues hoy quiero hablaros de mi historia con el lettering Muchísimas me habéis dicho, sobre todo con mi último vídeo de Bullet Journal que había avanzado mucho con el tema de las letritas bonitas Y bueno, la verdad es que sí que he avanzado, pero todavía no he llegado a ese culmen de la sabiduría en el tema del lettering Porque bueno, yo, hay veces que pues sí, me sale bien y otras veces no me sale tan bien Pero bueno, ya os digo de primerísimas que el secreto está en practicar, practicar y practicar Con todo lo que encontráis por casa, con cualquier papel, lo mejor es practicar Y ver muchas cosas de lettering, muchos vídeos de lettering, donde hay, sobre todo en Instagram Podéis encontrar muchos de estos vídeos, donde podéis ver la mano fluida A mí por ejemplo me ayuda muchísimo a ver como se mueve la mano, ¿no? Al dibujar otras personas y me fijo en las técnicas, en los detalles Como por ejemplo, no sé, rellena una letra simple Ese tipo de cosas, cuando ves muchísimos vídeos, al final ya por retención en tu memoria Lo trasladas al papel y consigues muchas cositas Y bueno, ¿cómo empecé yo en esto del tema del lettering? Pues la verdad es que empecé a ver, yo ya pues casi hace por lo menos un año Que empecé a ver cosas de estas, que bueno, pues ya lo que os comento Estos tipos de vídeos que veo que hacen unas letras preciosas a mano alzada Que yo me quedaba flipadísima Y bueno, no hace mucho vi ya una chica de aquí de Málaga Que empezó a hacer sus pequeñas obritas de arte con lettering también Y digo, si esta chica es de Málaga y ha ido a algún curso, lo que sea Yo quiero ir a ese curso y aprender Porque es que a mí esto me llama muchísimo la atención Y yo siempre me he sentido mucha curiosidad Por el tema de las manualidades y el tema de bellas artes y demás Y esto me parecía, no sé, que me gustaba mucho, ¿no? Me parece que es como un objetivo fácil de alcanzar Aunque hay que practicar mucho Bueno, pues el caso es que empecé a investigar, a investigar, a investigar, a investigar Y bueno, ya me di cuenta de que algunas chicas también sacaban Sobre todo bicheaban mucho el hashtag lettering Y me empecé a seguir un montón de perfiles que hacían lettering Y empecé a ver chicas en español que colgaban en sus blogs Pues ejercicios para hacer prácticas de lettering Y entonces ahí empecé a descargarme sus ejercicios Y empezaba a hacerlo ¿Qué pasa? Que yo en casa lo único que tenía pues eran rotuladores normales Que yo no conseguía hacer exactamente lo que esas chicas hacían Vale Comencemos teniendo en cuenta de que, por ejemplo Las letras estas tan bonitas que veis Tienen un principio, ¿vale? Eso se consigue mediante la presión ¿Y qué pasa? Que las líneas ascendentes son unas líneas finas Es decir, no ejerces demasiada presión al subir Pero las líneas descendentes, es decir, las que bajan Sí que tienes que ejercer o presionar la herramienta Para que el trazo sea más grueso Y yo con mis rotuladores Siempre hechas manos de un bolígrafo Y con un bolígrafo no consigues ese cambio, ¿no? De grosores Y entonces mi búsqueda otra vez En busca de la herramienta perfecta Y bueno, encontré que la mayoría de las personas Utilizaban los tombos Yo veía que era como una punta de pincel Y la verdad es que molaba un montón Y me decidí a comprar alguno de Tiger Eso ya lo conocéis un poco la historia En mi haul de papelería Que compré unos de Tiger Que tenían la punta de pincel Pero era una punta rígida No era flexible Como por ejemplo la de los tombos Y eso era pues igual que si cogiera un bolígrafo No tenía juego, ¿no? Para poder ejercer presión Y por lo tanto conseguir diferentes grosores Así que finalmente busqué por Amazon Y encontré un set de tombos De seis colores en tonos pastel Y empecé ¿Qué pasa? Que yo me descargué algunos ejercicios De algunas chicas Para practicar los alfabetos Pero los tombos Digamos que tienen un tamaño O sea, estos en concreto Los dual Nunca me acuerdo Los dual brass Tienen un tamaño para hacer una letra Digamos un poco mediana grande No para hacer una letra Como la que normalmente estamos acostumbrados Que es una cosa pequeñita, ¿no? Entonces ahí los ejercicios de las chicas Que yo me había descargado Eran con este tombo Que es para escritura japonesa Es decir, es la misma idea Que los dual brass Pero estos tienen una punta mucho más grande Que esta Esta tiene una punta más pequeña Y pues hace la misma función Si presionas Haz un trazo más grueso Porque la punta se dobla Es flexible No le ocurre nada al bolígrafo Y si levantas La punta vuelve a su estado inicial Y hace unos trazas muy finitos Pero puedes hacerlo Con caligrafía pequeñita Como la que estamos acostumbrados A escribir Si estuviéramos cogiendo alguna nota O algún apunte Entonces, claro Yo ahora mismo Lo único que tenía en este momento Eran los tombos Entonces, pues Súper curioseando Por ahí Viendo un montón de vídeos Tutoriales y demás Decidí ver si había alguna información La propia página de Tombow Y efectivamente Ahí Tombow Te ofrece Unos imprimibles Con el tamaño perfecto Para utilizar estos tombos Y poder practicar El alfabeto Con un tamaño Para estos tipos De rotuladores Entonces Me lo descargué Y en una tarde Ahí Súper emocionada Empecé a practicar Claro Yo ya más o menos Me había fijado En O sea Yo ya había practicado Alfabetos anteriormente Entonces mi cabeza Ya empezaba A Saber Cómo Hacer algunas letritas Esto es otra cosa Que os quiero comentar No es lo mismo La caligrafía Que tenéis Cuando estáis cogiendo apuntes Que La Caligrafía Que tenéis que hacer Cuando queréis hacer Algo Tipo lettering ¿No? Entonces es como Que tenéis que cambiar Un poco el chip Para saber Cómo por ejemplo Se hacen ahora las A O cómo se hacen las P Es decir Hay algunos Tipos de Letras Que tienes incluso Que pensarlos Yo para esto Lo que hice Es que cuando Terminé de hacer Los ejercicios Que me descargué De la página De Tombow Por cierto Es tombowusa.com O algo así No os preocupéis Porque en la entrada En el post Que voy a hacer En mi blog En mi blog En mi blog Con este vídeo Os voy a dejar Todos los enlaces De tanto las herramientas Que os estoy enseñando Como de los imprimibles Que yo he utilizado Durante toda esta aventura Letrística Y no os preocupéis Porque lo vais a tener Todo ahí Total Que cuando yo ya practiqué Y más o menos Creía que tenía un poco Dominado el alfabeto Y más o menos Lo hacía bien Me hice Dos alfabetos principales Uno En mayúsculas Y otro en minúsculas Os lo voy a enseñar Sí Me los hice En bastante grande Bueno Me hice Este alfabeto En minúsculas Y además Es que los tengo Enmarcados Porque los tengo Ahí junto Al escritorio Y cuando por ejemplo No me acuerdo Cómo tengo que hacer La zeta ¿No? Porque no es La misma zeta Que normalmente Estamos acostumbrados A hacer Pues entonces Recurro visualmente A ver cómo se hace Y ya Sigo trabajando Y luego también Me hice Un alfabeto En mayúsculas Porque también Bueno pues Por ejemplo La M o la N No son igual Que cuando haces Una N o una M Mayúsculas De normal ¿No? O por ejemplo No sé La X O la J O la L O la F Que son a lo mejor Un poco más complicadas Por eso yo os recomiendo Que practiquéis Practiquéis Y cuando creáis Que ya habéis dominado Un poco la técnica Y ya en vuestra cabeza Más o menos Habéis afianzado Cómo son las nuevas letras Que vais a utilizar Para lettering Y sobre todo Busquéis Cómo os gusta La S O la Z Mayúscula Además Os hagáis Como dos modelos ¿No? Las mayúsculas Y las minúsculas Para siempre tener Un modelo de referencia Y bueno A partir de ahí Lo que he hecho Para seguir practicando Es Hacer todos los días Letritas Yo lo que hago Es que Pues eso Mi búsqueda De incansable De encontrar Una manera De aprender A hacer lettering Pues eso Encontré muchos perfiles Y entre ellos Encontré varios Muy interesantes Por ejemplo El que más me ha ayudado Sobre todo Para yo Practicar Es el de Anna Kulticher Porque todos los meses Tiene retos De lettering Y entonces Eso lo que hacía Es que Me obligaba No en el sentido Estricto Sino más bien Pues eso Que todos los días Tenía un motivo Para escribir E intentar Hacer letras bonitas Y entonces Eso creo que Me ha ayudado mucho También A practicar Y a ir avanzando En el tema De lettering Os recomiendo mucho Que la sigáis Y luego Por ejemplo The Flower Journal También tiene Un perfil en Instagram Chulísimo Además tiene Canal en Youtube Y también hace Cosas preciosas Y os voy a dejar También en la pantalla Otra chica Que también hace lettering Que tiene una tienda Y también Sube imprimibles Lo que pasa Que es que Nunca me acuerdo De su nombre De Little Han O algo así Os lo voy a dejar En la pantalla Y nada Pues gracias A todo esto Un poco A interesarme Por los hashtags Porque en Instagram Siempre encuentro Muchísima Muchísima Inspiración Pues gracias A eso He encontrado Y he podido Avanzar En el tema Del lettering Y bueno Ahora también Quería comentaros Un poco Enseñaros En primeros planos Como trabajo Con las diferentes Herramientas Que tengo Porque recientemente En las dos Tres últimas semanas Me he comprado Una pluma Y he encontrado El pluming Perfecto Para hacer Caligrafía inglesa Que es muy parecido O sea Sigue el mismo El mismo principio Del lettering Es decir Al subir Pues ya sabéis Las líneas Son más finas Y al bajar Las líneas Son más gruesas Y entonces He encontrado Una pluma Que es perfecta Para hacer La caligrafía inglesa Y también Me ha ayudado Muchísimo 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 A perfeccionar Un poco Lo que es El tema De la letra Porque tienes Que tener Aún mucho más Cuidado Porque claro Son líneas Muy finas Aunque puedes Conseguir Diferentes Grosores Pero dentro De lo que es Una línea Muy fina Lo que es Una caligrafía Inglesa Muy Muy cursiva Muy Muy Curvada Y entonces Pues Creo que eso También me ha ayudado Otra cosa Que quería comentaros Es que Por ejemplo Siempre Que me he metido En En canales Para aprender Lettering Siempre decían Que bueno Que comenzaras Con un bolígrafo Normal Y que puedes Ir rellenando Las letras Pero cuando Tienes tantas ganas De hacer letritas Bonitas Yo a mi No me parece Un buen consejo Porque realmente Lo fundamental Es Yo os recomiendo Que os compréis Un tombo Y Y lo fusiléis Intentando Pues eso Practicar Las presiones Y después Cuando tengáis Eso controlado Y tengáis Controlado Sobre todo Los alfabetos Es decir Como hacer la A Como hacer la B Como hacer la K Que también la K Minúscula Es un poquito Más complicada Cuando tengáis Controlado eso Entonces Vais a poder Hacer las mismas letras Con un bolígrafo Normal Porque vas a ver Vas a saber Como tienes que rellenarla Como hacerla Y demás Entonces Creo Que hay algunos canales Que dan Para principiantes Algunos consejos No muy Animadores Yo por ejemplo Me ponía con un bolígrafo Y decía Vaya Cacurria Me está saliendo Porque es que no es Lo que hace esta persona Y yo quería hacer Eso en concreto Entonces yo os recomiendo Que si tenéis Alguna papelería Así un poco más grande Que os pueda Os podéis comprar Un tombo Que realmente El tombo Son 3,50 euros Una cosa así Os compréis uno Un negro Un rojo Y lo fusiléis Hasta que Verdaderamente Le cojáis el truco Que no va a tardar mucho Porque Fijándoos un poquito Os va a salir rápidamente Creo que Es la mejor manera Y sobre todo Deciros Que yo Como creo Que le pillé El truco Así Rápidamente Fue con los ejercicios De la página oficial De Tombo A mi Tombo Ni me ha patrocinado Este vídeo Ni nada por el estilo Pero es que Con esos ejercicios Además Tenéis los ejercicios Gratuitos En su página O sea Es descargaroslo Y ya Y con esos ejercicios Si que aprendí muchísimo Y creo que es ahí Donde empecé a pillarle El truco A las letras Y me ayudó muchísimo Y a partir de ahí Creo que he ido Avanzando Bastante Así que bueno Pues No me voy a enrollar mal Porque creo que os estoy contando Un montón de cosas Y vamos a ir un poco A ver como funcionan Cada una de estas Herramientas Que os he hablado Y Y nada Vamos a verlo En primeros planos Bueno chicas Lo fundamental Para comenzar Aunque a mi por ejemplo Me resulta un rollazo Es el tema De la regla Es decir Tener unas guías Para Escribir Primero Recto Porque nadie Nace sabiendo Y por lo tanto Tenéis que acostumbraros A un nuevo Sistema de escritura Y si estáis pensando En hacer La letra De tal modo De presión Hacia arriba Hacia abajo Al final Os va a salir La letra así Así que lo mejor Es haceros Una pequeña guía Y ya podéis Escribir Recto Por ejemplo Os voy a enseñar Primero como escribes Con un tombo Vale Os voy a ir enseñando Como Escribir Con las Diferentes Herramientas Por ejemplo Los tombos Tienen dos puntas Una que es La punta de pincel Que es muy flexible Y la otra Es una punta De rotulador normal Que os puede ayudar Para muchísimas cosas Vale El tombos Os va a servir Tanto para eso Para hacer una escritura De lettering Súper Chulísima Como vais a ver Por ejemplo Os voy a poner Una frase Por ejemplo Vale Esto es Hola ¿No? Lo he hecho Un poco rápido Y por ejemplo La H No me ha convencido Mucho Porque tendría Que haber hecho El palito Un poco más largo Y demás Bueno Total Más o menos Os podéis hacer Una idea De que este sería El resultado Que ustedes Quieréis Llegar a lograr Si lo tuvierais Que hacer Con un bolígrafo Normal Haríais así Y realmente Y realmente Esto no es Lo que queréis Por eso Yo no os aconsejo Que empecéis Con un ratulador Normal Porque no lo vais A conseguir Y os vais A deprimir Que pasa Que si que lo podéis Conseguir Porque luego Por ejemplo Podéis ir Engrosando Aquellas Partes Que ya Como os he comentado Todas aquellas líneas Que van Hacia abajo Pues las Hacéis Gruesas Y todas Las que van Hacia arriba Pues las dejáis Finitas Esta por ejemplo Ahora Pero no es O sea Siempre O sea No va a quedar Igual que esto Que es lo que vais Buscando ustedes Que es hacer Este tipo de cosas Entonces Yo os recomiendo Que Si podéis Os hagáis Con un tombo Y empecéis A practicar Pues de primeras La Las presiones Que es lo que os Hace falta Bueno pues Quedaría una cosa Así Es que quiero ir Un poco rápido Para enseñaros Todo ¿Veis? Aunque engroséis Realmente Tendréis que Dedicarle Mucho tiempo Y creo que Realmente Desanima Un poco ¿No? Conseguir Esta Conseguir Esto Pues Es un poco Más 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 rollo Bueno Esto sería Con Lo que es Un tombo Dual brass Normal Y luego está El tombo Que es para Caligrafía inglesa Que es el mismo Principio O sea Tiene la misma punta Pero muchísimo Más pequeña Entonces vais a Conseguir Lo mismo Pero para Escritura Pues mucho Más pequeña Por ejemplo Este Subís Y bajáis Bueno Es que tiene Como mucha tinta No sé Qué le pasa También Influye Mucho A la hora De cogerlo Porque si lo Cogeis Muy hacia Abajo Tenéis Muy poca Opción De Ejercer Presiones Entonces Si lo Cogeis De más Arriba Si que vais A tener Más opción Por ejemplo Ahora sí Para hacer La O Teniéndolo Más Hacia Veis Que aquí He cogido Lo he cogido El bolígrafo Muy de Abajo Y casi Todas Las líneas Me han salido Casi igual De gruesas Pero si lo Cojo De más Hacia Arriba Tenéis Más Libertad En la Muñeca Para ejercer Presiones Esto Ahora lo estoy Haciendo rápido Pero realmente También lo que es La caligrafía Necesita Su tiempo Y su relajación Y esto Aunque veáis En los vídeos Que Es algo Que la gente Escribe ahí Como En cinco minutos Esos vídeos Tienen Aceleración Y demás Entonces esto Es también Una cosa Un poco De ir Relajado Esto no sale Así Súper bien De un día Para otro Y en cinco minutos Luego Otra de las herramientas Que yo compré Hace poco Fueron Unas plumas Que encontré En Tiger Lo que pasa Que lo que son Los plumines Tienen muy poca O sea Son muy rígidos Y no se abren Y yo realmente Lo que quería Era hacer Caligrafía Inglesa Y quería Que las puntas Se abrieran Para conseguir El mismo efecto Que consigo Con Con Los Tombos Y entonces Como estáis viendo Me compré El plumín La pluma O sea El palillo Y me compré La tinta ¿No? Esto Es un poco ya Para nivel Digamos Nivel medio Esto ya Me estoy poniendo Súper Sucia Y os voy a Escribir Un poquito Para que veáis Lo precioso Que se queda Os voy a poner También En el hola Es que la letra Queda preciosa Eso sí Hay que mojar Constantemente Pero es que el resultado Es una pasada Habéis visto Que bonito Además La tinta Es un Azul Negro Que no es Ni azul Ni es negro Y esto Cuando seca Queda Precioso Queda Súper Súper Bonito Y yo Por ejemplo Con esto Me tiro O sea Cojo una hoja Y empiezo A escribir Mi nombre Y la verdad Es que puedo Estar Horas Y horas Dibujando Así Y rellenar Páginas Escribiendo Los nombres Que se me ocurren Y demás Y la verdad Es que queda Preciosísimo Luego Como os comenté Los reyes También me regalaron Un montón De lamis Con diferentes Plumines Que es para conseguir Pues diferentes Grosores Por ejemplo Están los Plumines Con las Puntas Cuadradas Que es un poco Para conseguir El tema De la caligrafía Inglesa Pero es muchísimo Más complicado Porque por ejemplo Esta que es La más finita Que tengo Por ejemplo Si yo escribiera Mi nombre O el hola Vamos a seguir Con el hola La diferencia Que hay Entre estas Plumas Y estas Es que esta Tienes que ir Mojando Constantemente Pero También son Mucho más Flexibles Es decir Que con los Trazos Tú puedes Ir controlando Con una Misma herramienta Que se abra O que no La punta Para conseguir Eso Que haya Trazos Más Gruesos O trazos Finos Pero esta En cambio Por ejemplo Si hacemos El tema De Lola No tiene Esa Flexibilidad En la punta Y para Conseguirlo Yo he llegado A la conclusión De que Necesitaría Repasar Lo que Escribo Varias Veces Por ejemplo Este Hola Escribiría Lola Así Y luego Repasaría Solo Los trazos Que Pero a mi Esto por ejemplo No me mola Porque Es que no queda No queda bien O sea Es como Más trabajo Y no No sé A mi Me sigue gustando Más el tema De la pluma Yo con las Puntas cuadradas No me entiendo No sé Exactamente Para qué son O sea Es un poco Complicado Supuestamente Habrá O sea Supuestamente No Habrá gente Que sepa Utilizarlas Perfectamente Pero yo No soy Experta Ni muchísimo Menos Y Estoy aprendiendo Y seguro Que en un futuro Le cogeré La práctica Pero actualmente Me cuesta mucho Utilizar Estas Porque Por ejemplo Para caligrafía Gótica Si que van Muy bien Porque bueno Hacen el tema Cuadrado Perfecto Pero No sé Yo todavía Ni la caligrafía Gótica Me gusta Ni Le cojo El truco A esto Así que bueno Pues Para mi todavía No No resultan Muy útiles Estas puntas La verdad Y bueno chicas Pues este ha sido Un poco Mi introducción Mi historia Al lettering No sé No sé Si me he enrollado Mucho No sé Si me he explicado En condiciones No sé Si me habréis Entendido Pero bueno Yo he intentado Transmitiros Un poco Mi historia Y mi experiencia Porque Ya os digo Yo por ejemplo El coger un bolígrafo Normal Y ponerme a hacer letras No me inspiraba Y no me animaba En absoluto Entonces Estos son mis consejos Y Y no quiero decir Que os tengáis que comprar Todas estas cosas Yo Si realmente Estáis interesadas En el tema del lettering Solo con que os compréis Un tombo Vais a ver Si el tema Del lettering Os gusta Si no Y ahí vais a ver Con un tombo Solo vais a saber Si os sale Si no sale Si necesitáis Más práctica O no Y bueno En el tema del papel Recomendaros Que en Ikea Por ejemplo Este blog Es de Ikea Y venden papeles Muy buenos Para escribir Y Con un gramaje Muy muy interesante Así que Y son muy económicos Así que os recomiendo El papel de Ikea Porque está genial También os voy a dejar El enlace En el post Ahí vais a tener Toda la información De lo Todo lo que os he hablado Aquí Y nada más Espero que no se me olvide Nada Y si os quedan dudas Por favor Dejádmelo en los comentarios Porque estaré encantada De intentar responder Vuestras dudas Y nada más Que cualquier cosa Consultad primero El enlace Que os voy a dejar Del post Para que tengáis a mano Todos los enlaces Recordaros Que en la cajita De información Os voy a dejar Todos los enlaces De mis redes sociales Que me encantaría Que pasaréis por allí Para ver Que es lo que hago Diariamente Y recordaros Que justo al lado En el botón De suscribirse Tenéis una campanita Donde tenéis que pulsar Si no os queréis perder Ni un solo vídeo De mi canal Y ahora sí Os mando Un beso Un beso gigantesco Y nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Chao Un beso gigantesco 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 Un beso gigantesco